Es muy importante porque esta comisión tripartita, donde participa el gobierno nacional, el gobierno provincial, los sectores del trabajo y los sectores empresarios, tiene por objeto lograr que el desarrollo en particular del litio en este momento en Catamarca, desde su propio origen tenga una condición inclusiva, inclusiva de los derechos de los más débiles, de las mujeres, de los pueblos originarios. Y en este sentido, la verdad que la tarea que está haciendo el gobierno provincial es muy fértil, con el apoyo nuestro desde el gobierno nacional, y pensamos que no solo Catamarca va a poder afirmar lo que hoy es una realidad, que es la provincia con el índice de creación de empleo formal, más alto del país, sino que además va a ser un ejemplo efectivo de que ese empleo esté asociado a la inclusión y a la justicia social. Ministra, el cambio de tema la lleva al plano político, ¿cómo analiza esas tensiones internas que tiene el gobierno nacional? Todo año electoral incentiva a las internas, y lo importante es que todos los debates se resuelvan en el marco de la unidad, que se resuelvan las candidaturas en el marco de las PASO o de los acuerdos que se puedan realizar, y que el Frente de Todos afirme su unidad. Porque miren, en esta provincia, durante el gobierno del doctor Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno, a pesar de la pandemia y de la guerra en los países centrales, el empleo formal ha crecido 27 puntos. Durante el gobierno anterior que incentivaba la especulación, el endeudamiento en divisas, se perdieron 11 puntos de empleo formal. No estamos hablando ni de abstracciones, estamos hablando de realidades. Los argentinos y las argentinas tienen que cuidar este presente para firmar un proyecto de país verdaderamente desarrollado, federal e inclusivo. ¿Cómo se hace para trabajar con los altos índices de inflación? ¿Cómo se le explica esto a los gremios, a los trabajadores? Mirá, la inflación es un problema grave en la Argentina, que además ha sido afectado adicionalmente por el COVID, las consecuencias del COVID desde el punto de vista de las cadenas de abastecimiento y por lo que es la guerra en este momento en el centro de Europa, que ha hecho que hoy la inflación, que antes era un problema solo nuestro, sea universal. Lo cual no es un consuelo, pero marca un contexto. Nosotros estamos trabajando firmemente para quebrar la alta inflación, porque es una condición de recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios. Pero mientras tanto, el funcionamiento de las paritarias y el proceso de apoyo a los sectores productivos para seguir creciendo en su actividad, está permitiendo que el trabajo, por ejemplo, el trabajo registrado en este año, no haya perdido capacidad adquisitiva a pesar de la inflación. ¿Cuál es la deuda pendiente? Recuperar los más de 20 puntos de capacidad adquisitiva que se perdieron en la gestión del macrismo. Eso es lo que tenemos pendiente de recuperar. Gracias. 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 Gracias.